Lo único lujoso que encontramos en las urdes son las iglesias. La moral que se enseña a los pequeños urdanos no difiere en nada de la que rige nuestro mundo civilizado. Respetad los bienes ajenos. La mayor parte de los habitantes están enfermos. Las escenas que presenciamos son de una miseria desoladora. Los sapos, víboras y lagartos frecuentan estas ruinas. La cabra es el animal que mejor resiste en estos parajes estériles. Una muerte es uno de los raros acontecimientos que pueden presenciarse en estas aldeas miserables. Las mujeres acuden en masa a la casa portuaria. El emplazamiento de las tumbas está marcado por una cruz o un trozo de madera. Cuando llega la noche, una vieja recorre las calles. Es la pregonera de la muerte. Agita una campana y salmodia una oración. Nada puede alentar más nuestra alma que el pensar siempre en la muerte. Rezad una bemaría por el alma de... Detalle curioso. En los pueblos de las urdes nunca hemos escuchado una canción. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a entierro. Le deseamos una fantástica defención. Vas por la vida buscando el calor. ¡Qué duro ser bueno cuando sale el veneno! ¡Y es triste! ¡Triste! ¡Triste! Triste a tener otro eslabón. ¡No lo tuviste el mío! ¡No lo fingiste! ¡Triste! ¡Aún en triste! ¡Eres que la vida es un mal menor! ¡Vuelve al fuego! ¡Eres puro veneno! ¡Triste! ¡Eres un triste! ¡Cobre de ti! ¡Vas a sufrir! ¡Reto en el cielo! ¡Para ti! ¡Vivelo! ¡Triste! ¡Triste! ¡Pres! ¡Triste! ¡Repea! ¡Para ti! ¡Va a estar bambulatorando el calor! ¡Mueste! ¡iek! Que esta vida va a fumar menor ¡Fuérfete! Hoy vamos a sufrir ¡Fuérfete! Que por mí te pueden morir ¡Fuérfete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video